Nosotros somos una familia muy unida. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, voy a trabajar. Trabajo salvando vidas. Soy enfermera. Y resulta que en esta pandemia no pudimos cruzar nunca ni a Buenos Aires ni llegar a Mendoza. La hija tampoco. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo de mi hijo para que ella se pueda despedir. Y estamos todos muy dolidos. Y mi hijo fue una gran persona. Yo sé que fue una gran persona. Yo soy una mujer fuerte. Voy a vivir todos los días que me quedan por mi nieta que se quedó sin el padre y diciéndole a este señor que así la vida no es. Que hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro. Que no es solamente dinero lo que se hace en el fútbol. Que el fútbol es un deporte precioso. Y que a mi hijo lo hizo soñar mucho. Le dio muchas alegrías. Le dio muchos amigos en el mundo que lo lloran, que lo van a extrañar y que saben lo que era. Entonces a veces cuando se habla de la depresión no es una cuestión que uno tenga que decir no, no, está triste. No, no, estaba deprimido. Estaba tratado. Y él como presidente de un club tendría que haber tomado las cosas de otra manera. Tendría que haber respetado eso. Tendría que haber hablado de otra manera. Si vos no estás bien, no rendís. No sos un bicho, ni sos un número. Sos un ser humano. Alguien dijo que a veces se juega como se vive. Y cuando vos te encontrás aislado y despreciado y menos preciado por la persona que te tendría que cobijar con mayor capacidad, con mayor empatía, que es el presidente de un club, hace que las cosas se hacen más difíciles. Santiago me llamó el primero de febrero. Yo cumplí 51 años. Y me llamó y me dijo que el sábado estaba en casa. Pero después al señor Manzú se le ocurrió esta fantástica idea de ir a pedir el otro 50% a un club que está gerenciado o tiene una parte conveniada con el señor Daniel Fonseca, que es un representante FIFA, que le aconsejo a cualquier madre de este mundo que no se acerque a ese hombre, porque es un gran estafador y una mala persona. Sabiendo de la depresión que mi hijo estaba sufriendo, le pidió un esfuerzo más. Y eso lo detonó. Nosotros tenemos preciosos recuerdos de lo que es la hinchada de Godoy Cruz. Estamos recontraagradecidos. Pero nos vamos con las ilusiones de mi hijo adentro de un cajón. Y se lo agradezco y se lo debo al señor José Manzú. Espero que me pueda mandar un mensaje de condolencias. En Uruguay se usa, no sé acá. Gracias. 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 Gracias.